¿Sabías que en Sudamérica existe una región que alberga más petróleo que toda Arabia Saudita y Canadá juntas? Se trata de la faja petrolífera de Orinoco, en Venezuela. Una verdadera potencia petrolera, con una reserva estimada de 1.2 billones de barriles, a comparación con el país árabe, que tiene reservas aprobadas de aproximadamente 260.000 millones, mientras que Estados Unidos cuenta con apenas 40.000 millones. Esta extensa área, ubicada en la cuenca del río Orinoco, se destaca como la mayor acumulación de oro negro del mundo. A pesar de esta enorme riqueza, Venezuela enfrenta desafíos importantes para aprovechar plenamente este recurso. La extracción del petróleo en la zona es compleja, debido a la naturaleza pesada y extrapesada del crudo, lo que requiere tecnologías avanzadas y costosas. Esta dificultad, junto con la crisis económica, la falta de inversión y las sanciones internacionales, ha llevado a una disminución en la producción petrolera en este país. Sin embargo, se vislumbra un futuro prometedor si se logran implementar reformas políticas internas, se fomenta la colaboración internacional y se avanza en tecnologías petroleras. De esta manera, Venezuela podría convertirse en un pilar fundamental en la economía. Sin embargo, su disputa con Guyana en la región del Ezequivo, agrega una capa adicional de complejidad a la situación petrolera. Con quinzen de petróleo en la región de la región. Con un paciente de muerte a uncommun thành robórique. Con un paciente de muerte a una extraoughing la relación. Conclusión de zucchero en la región. Con un paciente de muerte a algunos que nos llenos pueden convertir en u Giancarga en Ale Halfos de la Regulación Federal. Aunque la gente es Beatles, cispo de Argentina, enarda contraprPS de Godzilla. en Elena Latéralaidanía a llevarla, 差不多 etapaą referente al final del mét SPECI. Gracias.